¿Verdad o mentira? Rafael Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos. Hay que respetar muchísimo. Hay muchos españoles que han brillado en diferentes deportes. Rafael es uno de estos y posiblemente sea el mejor jugador o el mejor deportista español. Y yo creo que ya no es español, sino dentro de lo que es la gama de deportistas en el mundo. Yo creo que es de los deportistas que están enmarcados a estar arriba del todo. Felicidades, por cierto, por el niño. ¿Usted era más bueno en el tenis que el fútbol de niño? De pequeño, posiblemente hubiese sido mejor tenista, pero nos dedicamos al fútbol y... Y salió bien. Bueno, salió bien. Yo quedé satisfecho. O sea que el tenis tiene una cosa que es que se vive desde casa, se vive con la afición, que es una cosa fundamental y se tiene una pasión diferente. Y mira que a mí me gusta muchísimo el tenis. O sea, me gusta más el tenis que el fútbol. Pero a nivel de participar, de poder jugar, el fútbol te da muchas alegrías, muchas cosas. Que incluso las decepciones las tienes compartidas con un grupo de gente que llevas unos cuantos años. Y el fútbol tiene una magia especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.